¡Eh, Lagarto! Bien. Bueno, vamos a ver qué dice el asesor. La Lagarto. ¿Cómo anda, Guisardi? ¿Lo noto un poco tomadito de la voz? ¿Le hizo mal el cambio de clima? No. Cuídese ese pechito argentino. Es muy flojito de pecho usted. ¿No era que los de Newt Solvoy tenían el pecho frío? Anda. Ya empezaba. Bueno, mire, amigo querido, mi corresponsal libertario, a las apuradas ayer, me cuenta que el ambiente libertario cordobés también tiene lo suyo. No se cree que todo es peronismo, todo es radicalismo. No. Lo de siempre. La pelea por las sillas, los lugares, las bancas, los escaños, los conchavos. Ok. La formación del partido local parece que solo debería incluir, eso es lo que dicen los integrantes de la libertad avanza, debería incluir paladares negros. Y entre ellos es la disputa. Bornoroni, que según dicen, puso mucho empeño en la campaña y siguió poniendo mucho empeño en su tarea de legislador, le ha dado un lugar muy importante en la consideración de Karina. Karina, no solo de Karina, también en la consideración del joven Menem, el heredero de la dinastía. Pero aquí tiene algunas discusiones pendientes, atención, con Spacesi y con Sícora, dos libertarios que también quieren lugares y que enfrentan, se enfrentan duramente con el ingreso del senador y del diputado como extrapartidarios. ¿Entiende la ensalada usted? Spacesi, Sícora, Bornoroni, Menem y Karina. Todos ahí en la runfla peleando por el lugar. Pero además, desde afuera, el senador y el diputado queriendo meterse, obviamente buscando su sillita. Ahora que viene Karina, seguramente pondrá orden dentro de lo que se pueda. Ahí descartan por completo lo de Facesi y también quieren descartar a Rodríguez Machado, que está muy cercana a Bornoroni. Hay una tropa de libertarios que no la quiere ahí adentro porque no quieren a nadie que no sea de paladar negro. Bueno, escúcheme una cosa. Ahora, Bornoroni pretende ocupar el lugar de candidato en el 2027. Rumbo al Panal. ¿Qué pedazo de ascensor se tomó este muchacho? Directo en cuatro años del surtidor a la casa de gobierno, Guisán. ¿No le parece medio rápido? Y bueno, pero si la gente lo vota. Y claro, la gente lo vota, lo vota. ¿Mientras le dé la nafta? Pues claro, tiene que tener nafta en el tanque para que... Pregunta para todos ustedes los que están ahí, para su periodista deportivo, para los cámaras, para todo. ¿Será cierto que Dabove, como yo les comenté, aprovechó la presión de los barras como pretexto para irse y ya tenía una media palabra con Godoy Cruz de Mendoza? ¡Ah! Ayer renunció el técnico del equipo mendocino la versión oficial. La versión que dieron los mendocinos es que el técnico se va por acumulación de derrotas. Pero hay otra versión off the record a la que yo tuve acceso. Únicamente yo puedo tener acceso a las versiones off, que indica que el técnico está decepcionado con algunos jugadores que podrían estar vinculados a temas de apuestas. Sin manguenta. Bueno, y para redondear, le cuento que el gato Oldra está en la lista de los posibles para Belgrano el año que viene. No se olvide que yo le dije que hay un grupo de dirigentes que no lo quiere más ni ver a Real. Bueno, ese grupo de gente lo tiene en la lista al este gato Oldra. Pero yo quiero recordarle que mi lista, la mía, está encabezada por el ruso. Eh, pero para que venga el ruso se tienen que dar un montón de cosas. ¿Qué ruso? El ruso, el que estaba acá en Belgrano. No me sale el apellido porque era Ificienis. Ificienis, que estaba en Lanús. Exactamente. Bueno, ¿todo esto será posible? ¿Esta ensalada que hizo acá? No tengo ni idea. Anoche se entregaron los premios Ciella. Ciella. Sí, Ciella es Cie y A. Y A. En Córdoba. Y el gran aplaudido fue estos de los empresarios de espectáculos de Córdoba, un premio que ya lleva cuatro años. Y el gran aplaudido fue La Mona que recibió un premio especial. Anunció algo que confirma lo que le anticipé hace meses, su disco 102 que ya lo había empezado a grabar y además que seguirá cantando. Pero, mi equipo de editores me armó este compactito que yo le quiero brindar a usted. A ver ahí. De mi juventud. Y bueno, este premio, te quiero comentar y voy a grabar a fin de año mi disco número 102. 102. 102. Y en YouTube tengo 1264 canciones. Voy a grabar voy luchando, voy luchando. Esto me da es un mimo para que yo siga cantando por más que cante como el culo, pero canto con mi corazón. Estaba bien el volumen, si que salía al aire y todo lo que dijo. Gracias. Bueno, así dijo. ¿Cuántas canciones? Dale que va, se va a Buenos Aires, grabarán un vivo en El Tornado, que es un boliche de baile. Seguramente se viene un disco grabado en ese mismo lugar porque la vez anterior le fue muy bien. El lunes feriado pasé por el barrio donde vive la gran rana Valencia. Me quedé asombrado. Saqué el teléfono y digo, lo voy a filmar porque este es un gesto maravilloso. Estaba la rana en la placita ahí en la calle del barrio jugando con los chicos al fútbol tenis. Un gesto maravilloso, lo grabé y se lo mando, mire. A ver, un campeón del mundo. Qué lindo. Y los chicos sabrán que están jugando con un campeón del mundo. Qué lindo. Grande. Muy bien. Qué lindo. Muy bien. Muy bien por la rana, un grande. Un gesto maravilloso del juguete. Se lo ve muy bien. Se lo ve barro. Se lo ve barro. Me dijeron que ayer el Museo Kempes tuvo una sorpresa muy grande. El Museo Kempes recibió a Mario Kempes. Es casi como el dueño del museo. Gustavo Farías que lo tiene como un chiche al museo. A ese lugar lo tiene espectacular. Fue una pena, digo yo, el asesor, no yo tampoco, no me quiero. Una pena que no estuviese incluido en la noche de los museos. Un lugar tan lindo y tan cuidado. Ah, no estuvo en la noche de los museos. Es raro. Pero este es el museo del fútbol cordobés. Sí, sí. ¿Cómo no va a estar en la noche de los museos? ¿Quién organiza la noche de los museos? ¿Se olvidaron del museo del Kempes? Bueno, no puede ser. Está bárbaro. No puede ser. Los muchachos que trabajan en cultura no tienen muchas cosas para hacer. Se olvidan de una de las cosas más lindas que tiene, además de los otros museos que los conoce mucha gente, pero el del Kempes tiene un atractivo popular. Para que la gente vaya y lo conozca, tiene piezas únicas y además está muy bien conservado. Bueno, eso lo dije yo, no lo dice este hombre de acá. Bueno, la noche de los museos desde aquí le mandamos un saludo muy grande a Mario Kempes que anda dando vuelta por coro. Vamos. Gracias, chau, chau. Vino acá, claro. A patear. A Mario Kempes le pusimos un arquito acá. Te pateó un penal la guerra. Pateó un penal. Vía, vía.